¿Te gustan los deportes de alta demanda física y competitiva? Pues hoy te presentamos el triatlón, un deporte que combina natación, ciclismo y carrera a pie, el cual ha ganado popularidad en los últimos años como una prueba de resistencia física y mental. Los atletas se enfrentan a un desafío único al completar tres disciplinas diferentes en una sola competencia, demostrando su habilidad para superar sus límites. Desde su inicio en la década de 1970, el triatlón ha evolucionado para incluir una variedad de distancias, desde sprints hasta ironman, atrayendo a participantes de todas las edades y habilidades. Esta disciplina requiere no solo un excelente estado físico en cada una de las áreas, sino también una estrategia inteligente para administrar la energía a lo largo de la carrera. Con su combinación de natación en aguas abiertas, ciclismo en carretera y carrera a pie en terrenos variados, el triatlón ofrece un desafío emocionante y gratificante para aquellos dispuestos a enfrentarse a sus propios límites y conquistar una de las pruebas más completas del mundo del deporte. Andrés Aguernández, Expresa TV.